Aquí Leon. Encontré al sujeto sano y salvo. Bien hecho, Leon. Enviaré un helicóptero de inmediato. ¿Cuál es el punto de encuentro? Hay otro camino que puedes tomar para salir del pueblo. El helicóptero los recogerá ahí. Muy bien. Vamos hacia allá. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es el punto de encuentro?